¿Cómo hacer bien la cama? Hacer la cama por la mañana no es algo que nos agrade a todos, pero debemos hacerlo igual. Aquí te damos algunos consejos para que puedas hacerla bien y a la hora de dormir disfrutes de sábanas frescas y estiradas. Lo ideal es tener como mínimo tres juegos de sábanas. Así, mientras uno está en uso, otro está guardado y otro para lavar. Primero, retira de la cama todas las almohadas, cojines y sábanas. Sacude las sábanas para liberarlas de partículas de polvo y asegúrate de que no necesiten cambio. Abre las ventanas para ventilar la habitación. Mueve la cama si es necesario para que puedas hacerla cómodamente. Hay que darle la vuelta al colchón semanalmente para evitar que se formen marcas. Como regla general, la sábana debe tener un doblez de 15 a 20 centímetros bajo el colchón. La sábana superior se coloca con la parte del revés hacia arriba, de modo que al doblar el borde sobre la manta, la costura del derecho queda a la vista. En invierno es aconsejable colocar las mantas un poco altas y entrarlas bien bajo el colchón. El edredón se dispone como cubrecama en invierno sin entrarlo.